Ya, este ejemplo demo 9 vamos a trabajar con 3 tablas, ya, 3 tablas Categoría, bueno, proveedores primero, categoría segundo y productos terceros Entonces para eso, yo con ustedes hice un procedimiento llamado Categoría, producto, listar, CSV Más o menos está por aquí, PROD, CLI, algo así Este, eso hemos hecho con ustedes, ¿se acuerdan del último ejemplo del combo contra la grilla? El demo 6 creo que fue, combo contra la grilla, fue esto Lo único que hago es CREATE Y ahora es producto, vamos a ponerle listas Ya, ya hay un producto listas CSV, vamos a ponerle producto listas 2 ¿Está bien? Aquí existe, para un ejemplo, no en otra parte dice esto Entonces lo único que cambia es que copies esto Ah, ¿esto qué es? Las categorías, correcto, estamos bien Copia, pega Y arranca con el proveedor Supplier Proveedor El proveedor tiene un company name Nombre del proveedor La tabla se llama Suppliers El supplier tiene company name Ya está Entonces Suppliers, ¿no? Y acá, guión bajo Luego las categorías, guión bajo Y luego los productos, ¿ya? Resultado, ejecutamos Y acá está el procedure que acabamos de crear Que muestra 3 queries Repito por última vez El query de El primero es proveedores El segundo es categorías Y el tercero es producto Nada más que lo vas a ver así Exec Y ahí está todo Pero si quieres hacerlo Bueno Si quieres hacerlo de forma antigua Yo tengo uno que se llama Producto Listas Este Producto Listas A ver, vamos a hacer Excel Para no malograr el query Esto En el fondo estamos votando esto Estamos votando Primero El proveedor Código y nombre Segundo la categoría Código y nombre Tercero código, nombre Código y proveedor Código y categoría Precio y stock ¿Entienden? Eso estamos votando Pero nada más que De esta manera ¿No? Así Sí Para directo ya Ya viene serializado Listo Entonces arranca el ejercicio Sería El demo 9 Archivo Nuevo Proyecto Hoy llegamos a eso Y a eso Al anterior ejemplo Lo paginamos Simple En la siguiente clase La paginación compleja Que es más difícil Y ordenación Que es más difícil todavía Y ahí Después de eso ya vienen Los mantenimientos OPAV Cabecereta Inserción de N registros En este curso A diferencia del anterior Voy a enseñar Cómo grabar Bastantes registros No millones Hay tres formas A grabar un registro Grabar varios Y grabar millones Son tres técnicas diferentes Para grabar uno Grabar varios Y grabar millones Demo 9 Ya 9 Acepto Vamos Ya está vacío Se parece al 8 Algo 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 Así que archivo Agregar Proyecto existente Capas Librerías Sobre todo La capa De acceso a datos Pero esa capa Necesita una capa De negocios Pero la capa De negocios Necesita Una entidad Por un ejemplo Anterior Recuerden Por el primerito Nos ha costado Claro Tener ese primerito Bueno Ya Luego Vamos a trabajar Con producto Correcto Producto Ahí está Y vamos a tener Un obtener listas CSV Ahí dice Listar CSV Acá está Profesor Obtener listas CSV Claro Listas 12 Lo que pasa Es que eso Bota ¿No? Con nombre ¿No? Ya copio Veo Obtener listas 12 ¿Está bien? Sí ¿Sí? Y Se supone Que son varias listas ¿No? Ya Obtener listas Dos Nada más Cierro Cierro Me voy a Regla Producto Y Acá está Exactamente Igual Copias Pegas Dos ¿Ya? Y eso es todo Ya está Vas por acá Y este ejemplo Se parece al anterior ¿Sí? Muy parecido al anterior Entonces Agrego Un elemento existente Del anterior Del anterior Era 8 ¿No? Controllers Ya está Doble clic Doble clic Acá le pongo 9 Ya Lo renombro El namespace Hago referencia Solo a la librería Regla de negocio Que está ahí Lista para depurar Solo la regla de negocio Acepto Contraigo Y acá Vamos a poner Obtener Listas En csv Y llamo A obtener Listas Dos csv ¿No? Y esto me bota una respuesta Con tres listas ¿No? ¿Sí o no? Listo Lo grabo Cierro Y hasta acá creo que Ya profesor Se parece al otro Entonces Entro acá Al 8 Jalo script Y styles Arrastro Ya Luego Voy Cap Voy Ya Alemán Arredo Ahí está Luego View Jalo Ahí está Ya Doble clic Ya Y acá pone Demo 9 Objetivo Ya Filtro Con Textbox Si quieres Sí Combo box También si quieres Aumento check Como quieras También es igual Combo box En Cabeceras De la grilla Consulte productos Todo igualito ¿No? ¿Sí? Igualito Cierro Scripts Doble clic Y acá cambiamos El nombre ¿No? Por eso que no me impacte tanto Correcto O sea que no impacte el código ¿No? Doble clic Y cambias Acá Pones acá Y muestras listas ¿No? Y muestras listas Con ese Mire el pequeño cambio Que voy a hacer ¿Ya? Mire el pequeño cambio ¿Sí? Acá Verifico que es la respuesta Y luego Hago Primero cojo Los proveedores Ya Primero cojo Las tres listas Listas Con ese Y le digo Oye Vamos a hacer Un split ¿De quién? De guión bajo Eso separa Las tres listas Ya está Una vez que hago eso Tengo proveedores Y le digo listas Por cheque sub cero Bueno Y hay que validar Eso y todo ¿No? Y eso le hago split A los separadores De registros En este caso El separador de registros Es este codo ¿No? Ya está Y ahí tengo ¿No? Los proveedores Que es la primera lista La segunda Es las categorías La uno Y la tercera Es Esta Es listas Sub 2 ¿Cierto o no cierto? Y es el codo ¿Estamos de acuerdo o no? Y ya está No se están viendo ahorita Ni los proveedores Ni las categorías ¿Está claro o no? No se están viendo Solo se está viendo aquí Entonces vamos a Nivelarnos Con el start Filter Y web Api se van Root Config Doble clic Es producto Lista creo Producto lista Producto lista Producto lista Y el config ¿No? No creo que el config Lo haya cambiado Doble clic Borramos esto Y aumentamos El config Acá Listo para copiar Y pegar Grabas Cierras Ejecutas Y ahorita No debe caerse el programa Y salir La misma pantalla Que anterior Ojo Pero en el fondo Estamos con 3 Falta Global Assets Sí, sí No se preocupen Tengo rápido reflejo Global Assets Y ahí hay que borrarnos Si no da error De compilación Ya está Ahora sí Te decía Mira mi código Mira el MBC Hay gente que Está poniendo el MBC Y encima No hace nada De ese código Bueno Ahí cada desquiciado Ya Listo Repito Me está botando 3 listas Y yo tomo La tercera Y la pinto Las otras dos Profe Tranquil Dame un ratito Y ahí Trabajamos Sobre las otras dos Ya Como esta Es una pantalla Exclusiva Que tú necesitas De esta manera Mira Vamos a Vamos a Explicarlo Tú necesitas Que en vez de Testbox En la Tercera columna Que es el proveedor Salga un combo Y en la cuarta Columna Que es La categoría También sale un combo ¿Me entienden o no? Aquí Yo necesito Un combo Con los proveedores Y acá necesito Un combo Con las categorías ¿Se entiende? Acá Necesito un combo Para poder elegir Y poder hacer el filtro ¿Está claro o no está claro? Ya ¿Cómo ponemos un combo ahí? Bueno Es bien simple Es la columna 3 Y la columna 4 Entonces yo acá Una sola vez A la hora de crear La tabla Aquí se crean Las cabeceras ¿Correcto? Entonces yo voy a hacer Para la columna 3 y 4 Voy a hacer acá Un if Si j Es igual A 3 O Si j 0, 1 No, 2 debe ser Profesor 2 o 3 Lo que pasa es que 0 Empieza en 0 0 es el código 1 es el nombre 2 es el proveedor Si es 2 o 3 ¿Eso qué es? ¿Combo? ¿Combo? Ya Si es 2 o 3 Ese es combo Caso contrario ¿Eso es qué? Eso es ¿No? Ah, ya, ya Si es 2 o 3 Acá Vamos a colocar acá Un bar ID de combo Vacío Entonces Acá Va a ser un if Y dice Si j Es 2 El ID de combo Será Convoque Proveedor Este es Ojo Este es exclusivo Proveedor Convechín Este es exclusivo Para esta pantalla Caso contrario Solo hay Dos o tres Así es Es porque hay dos nomás ¿No? Convoque a teoría Le estoy dando un ID ¿Entendido? Pero aquí no estoy creando nada Recién lo creo así Así Le digo Select ID Igual Y ahí cierro Punto y coma Y acá va El ID de qué? De combo Punto y coma Y acá continúa ¿No? El cierre Y luego A todos le llamo Ney en cabecera ¿Ya? ¿Has entendido? Y el ancho De 95% Ahora Para distinguir El tipo de control Y en pasada Que lo utilizo como class Yo puedo colocar acá Class Igual A este le pongo Un class Digamos llamado Combo ¿Sí? Y debería haber un class Combo Que le dé el estilo A esa cosa ¿No? Y también voy a crear Un class Después del name ¿Sí? Acá Un class Llamado Texto Y debería haber un class Texto ¿No? Para formatear los textos ¿Entiendes o no? ¿Y qué ganas con eso? Dos segundos Estilo Más Programación Para no estar preguntando Por el control ¿No? Y encima que Yo siempre tengo Un estilo para los combos Y un estilo para los textos Ya De la cabecera Combo cabecera Texto cabecera Para no confundir Con otros estilos De otras partes ¿Ya? Y eso es todo Hay profesor Select ID Cierra Name Class Style Y todo select Ciérrala así Si no, no funciona ¿Ya? Ese es para que funcione Multi-browser Si no Si lo cierras a la mala No funciona en algunos browsers ¿Ya? Entonces ya tengo el select Y ya tengo el combo A ver profesor Quiero ver ¿Ya? Y antes Para ya hacerlo rápido Cuando tú creas la tabla Ya está El ID Y una vez que está el ID Yo puedo llamar a mi función Crear Mostrar combo Que no la hay Pero ejemplo 6 ¿Captas? ¿No captas? No profesor El ejemplo 6 Demos El último que hicimos Antes de la clase de hoy Era un crear combo Entonces yo abro Y acá copio Esa función crear combo Solo la copio Así Mira La necesito Copio Cierro Y pego La pegamos acá abajo Y esa función crear combo Porque va a haber dos combos Después de mostrar la tabla Me estás escuchando Esto crea la cabecera Y ahí ya Disculpa Ahí ya puedes llamar Disculpa ¿Qué fue? Ahí está crear combo Ya Me quedé por Control Z Ahí me quedé ¿No? Ya Ahora sí puedo llamar A crear combo Y me dice ¿Cuál es la lista? Ah La lista se llama Proveedores Coma Oye ¿Y cuál es el combo? Ya tiene ID Se llama combo proveedor Ya lo creé en la rutina anterior Coma ¿Y cuál es el primer ítem? Todos Y eso es todo Copy, pego Y ahora categorías Y el combo se llama categoría Ya le creé un ID Y eso es todo Observa Vas a ver ahorita Claro Pero ¿Y el filtro? ¿Hasta que me voy a rayar? No, nada No importa cuántos combos creas O sea Lo único estático Es que diseñes tus combos Pero la lógica del filtro No importa qué cantidad combo Saya O texto Saya Funcione igual ¿No se me entiende? El impacto es en el diseño De la pantalla Y ahí vamos Entonces Error F12 No, ahí está Y acá está tu combo No Ahí está tu combo de proveedores Y acá está tu combo de categorías Sí Ahí está Ahí está Y tú ves acá Que el derecho Ver código fuente Y eso es todo Siempre vas a ver así ¿Sí? Ah, profe Pero hago esto Y no pasa nada, profe Solo funciona así Pero acá no Ya, dame Un muro Uno Mira Uno Y lo corrijo ¿Sí? Entonces Voy para abajo Y acá Hay una rutina Que se llama Configurar filtros Y esto está bien Pero Esto Configura los filtros Acá Detecta la cabecera Pero la cabecera Ahora puede ser un combo O puede ser un texto O puede ser otra cosa Entonces acá yo pregunto Oye Oye cabecera Tú tienes una propiedad Llamada class name Que indica El class Si el class name es texto Hace esto Caso contrario Bueno, ahorita no tengo otro Solo tengo texto y combo Lo mismo pero con chain Así es On Chain Y ya no lleva esto Y eso es todo Pero Resuelve Pero Ahí nomás Un ratito Un ratito Pero Hay que verificar Que diga texto La T mayúscula Combo Y el otro dice ¿Qué? Texto Ya Ya está bien Pero Hay que el pero A la hora que tú filtres De hecho que va a funcionar Pero Esto está bien Pero acá también hay que ver Pues no Si es combo O si es ¿No? ¿Me entiendes? ¿No? Pero como no tengo cabecera Si tiene cabecera Por eso No Si cabecera Punto class name Es igual a que A texto El filtro es Este que está acá ¿Captas? No captas Caso contrario Si no es texto Es combo El filtro es de otra manera Este filtro es un Case sensitive O sea Como lo va escribiendo Va acercando El otro No es case sensitive El otro es así Mira Si el dato Que es un Value Es igual Al valor Del combo Captas No Y el valor Del combo Se supone Que coincide Con el valor De valores ¿No? ¿No? J J creo que es ¿Por qué? Porque El de arriba Textbox Busqueda sensitiva El otro es Eliges El valve Contra los valves Valve contra valves Es así Y eso es todo Observa Profesor Pero ya ya Antes que me pidas algo Ya ¿Qué está haciendo Profesor? Tratando de Ya Cuando limpies Limpia todo O sea que acá No está bien Eso funciona Hasta para el combo Ya está Chévere Ese que había error Ya mira 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 Ya Exotic liquids Y está mal Porque debería salir Todos los que tienen ¿En qué? Eso está bien Eso está bien Eso está mal Porque debería salir Todos del mismo proveedor ¿Está bien o no? Y A ver A ver Algo está mal acá A ver A ver profesor Valores J vacío O Campos J Contra valores J Y valores J Quiero ver Quiero ver Si es texto Entra acá Y si no Entra acá J es No Este es J Perté la columna No es esto Para las columnas Está bien Y acá Y acá coge todos los valores ¿Está bien? Porque los valores ¿No? De los testbox Los combos Tienen valores Pero no Los valores son Los códigos Ya profesor Los valores Acá está entre apóstrofe Aquí y acá Y a la hora Que usted compara También son stream Interesante Ahí lo depuramos Está bien profesor Usted es el que está equivocado Bebidas es uno Es correcto eso Bebidas es uno Condimentos es dos Confecciones es tres Esta si está funcionando bien Esta no está funcionando A ver Le pongo todos Esta no está funcionando bien Porque acá Debería salir todo Del mismo proveedor ¿Sí? Cero, uno, dos Ahora puede ser la data O puede ser Dos ¿Categoría está bien? ¿Cuál? Sí, sí está bien Categoría Mira Porque hay menos de diez Si hubiera once O doce También funcionaría Por uno O por dos ¿Por qué hay menos de diez? No Porque ahí está filtrando Ahí por ejemplo Mira, así es Ahí está entrando los dos Si fuera mayor de diez También estaría tres, cuatro Lo que quiero ver es eso Abajo Parece que hay menos de dos dígitos Claro ¿O si tuviera qué? Dos dígitos El último caso El proveedor tiene más de dos dígitos Y si filtro por uno Filtro por uno Quiero ver Quiero ver Quiero ver El combo Los valores ¿Se acuerdan hace un rato los valores? Quiero ver los valores del combo Y acá es uno, tres, cuatro, cinco Hasta llegar al Ajá Como texto Claro, como texto Está bien Pero los valores son como texto Y el otro ¿Cómo está? También como texto Ahí todos son Ahí tienes diez Perdón No está bien pues Y esto Coges el value Y lo filtras Contra el value Contra el de abajo No, no A ver Vamos a ver acá La lógica Si xavecera ClassNate Es igual a texto Lo filtras como texto Que es esto Que ya funcionaba Y si no Si no está vacío ¿No? O Campos j Campos j ¿Qué es? El valor pues ¿No? Del dato Es igual a valores j Y valores j Se supone que es el valor Del value De arriba ¿No? Es que está en orden pues ¿No? Se supone que son Si es lo que quiero ver Se supone que son Dos contra dos Caballero Una Una depuración F12 Console Los source ¿No? A ver Vamos a escribir acá Vamos a arrastrar nuestro ¿Cuál? No se supone que es No pues No Si es que nunca has hecho una No No Contrario no va a ser nada Tiene que haber alguna acción Que falle O algún Si pausar En falla Eh Podemos tener Un punto de interrupción A ver Ah Pero podemos Podemos jalar el archivo Control P ¿Cómo se llama? Lista 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 JTS Ya Y Bajamos Para depurar El chain Por eso El onchain Te hará mal De repente El onchain Ah Ajá No pero el combo Captura Supuestamente Todos los vales Ya Ahora vamos a ponerle El punto de interrupción ¿No? Eh Aquí Este es Este es el El kit Del asunto O ponlo acá Y ahora sí Elige todos Ejecuta Yo elige Ah pero son un montón ¿No? Ya Ahora sí El ponle Y elige Exotilipis Perfecto Ya A ver Vamos a ver Campos 1, chain 4, 2, 10, 99 Perfecto 0, 1, 2, 3, 4 y 5 Ya desde acá Viene la lógica ¿No? Y ya tengo Ah y ahí ¿Cuánto valen mis Valores? Mis valores valen Vacío, vacío 1 A 1 Y el otro 1 contra quién Contra 4 ¿Está bien? Pues está bien Ya a ver Ya ¿Es texto? Sí ¿Éxito verdadero? Sí ¿No ves que está vacío? Cuando es vacío Se supone que ha entrado acá ¿O no? Ya Esa cumplió La otra La de El nombre Vacío también ¿No? Y ahí viene la del combo ¿Correcto? Y J vale 2 ¿Correcto? Y entra ¿A dónde entró? No entró No es texto Cabecera ¿Qué es? Este es el problema Cabecera ¿Dónde está cabecera? ¿Dónde has asignado cabecera? Acá ¿En qué momento acá has asignado cabecera? Nunca ¿Debería haber estado asignado cabecera? Claro Ese es el problema Ya está ya Y eso Era desde el otro Pero bueno Como no usábamos cabecera No había problema Recién está asignado cabecera Por eso no entiendo nada Claro Acá hay un for Antes se funcionaba Porque nunca has mencionado cabecera El error está en cabecera Es el control Acá Llenaste cabecera ¿Cierto o no? Acá Tienes cabecera subj ¿Sí? O crea adentro cabecera ¿Cuál de las dos? Ya Cabecera subj Cota Ese es el problema ¿Ya? Bueno Si ha puesto otra gaseosa Me voy a llenar de gaseosas Y nunca nos pagan Así que Mejor no ha puesto nada ¿Ya? ¿Supuestamente es eso o no? Claro Tiene que ser Ese error No había error en el otro Porque no estaba usando cabeceras ¿Sí? Ya A ver Ahí va Exotic liquid Y ahí está Puros unos Dos Tres Cuatro Y así ¿No? Porque estoy jalando el combo Todos Ahí está todo Ahora acá Bebidas es uno Condimentos es dos Confecciones es tres Productos es cuatro Granos cereales cinco Y así ¿No? No hay Hasta llegar a todos ¿Sí? A ver Los que sean Exotic liquid Y sean bebidas Y que tengan la A Y cuyo código tengan el uno Y que tengan precio uno Y stock uno Limpiar Y se limpia todo ¿Ya? La lógica Es la misma No importa lo que tú hagas ¿No? Si la aumentas Profesor Eso me sirve para otro caso Donde tenga Más columnas Más combos Vuelvo a repetir Lo único que tienes que hacer Todo el código Lo dejas intacto Excepto Crear tabla En crear tabla Acá Tienes que identificar A tus Dos cosas Ahí Colocar los IDs De tus combos ¿No? Una Ponerlos ahí Y dos Donde dice La cargada Acá Acá Tú tienes que llamar Y llenar Una vez que Creaste la tabla Con los IDs De combos ¿No es cierto? Tienes que llenar Los combos La El resto de lógica Pregunta ¿Crees que voy a cambiar La lógica de mostrar tabla? A ver ¿Qué parte cambiaría Mostrar tabla? A ver Cuéntame Si pregunta por texto ¿Cómo? No cambiaría mostrar tabla Tampoco cambiaría Configurar filtros Tampoco cambiaría Limpiar filtros No cambia nada Solo la creación Del HTML Porque es diferente El HTML Aunque estoy pensando De una manera Digamos Inteligente De crearlo automáticamente Teniendo un patrón En el servidor O no sé Pero voy a automatizar Eso también Ya para que tú No cambies nada Sé que la gente No Que no le gusta Hacer nada de eso Bueno Creo que hasta acá Nos quedamos Para cumplir las 3 horas F10 Demora en